En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este simposio por haberme invitado a participar en el panel de hoy. Como muchos de los panelistas aquí presentes he sido activista por el cambio social no violento durante la mayor parte de mi vida y la ponencia de hoy tratará sobre los nuevos paradigmas sociales desde mis campos actuales de activismo a saber el desarme y el periodismo. Muchos de ustedes pueden pensar, bueno, ¿por qué el desarme es siquiera un tema en un simposio que se está celebrando en el Perú? Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero según las estadísticas más recientes publicadas por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el presupuesto para gastos militares en Sudamérica en 2017 ascendía a más de 57 mil millones de dólares estadounidenses. Este dinero es por supuesto más que suficiente para eliminar la pobreza en toda la región mediante la creación de empleo sostenible que no destruye el planeta. También se puede comparar con el presupuesto militar que gastan sus vecinos centroamericanos en el norte, Costa Rica, cuyo presupuesto militar era precisamente de 0 dólares, dado que en 1948 abolieron sus fuerzas militares. Sin embargo, podemos considerar muy favorablemente el hecho de que América Latina en su conjunto es una de las regiones más pacíficas del planeta en términos de conflictos internacionales y guerras civiles. Ahora que la guerra civil colombiana ha sido eliminada del panorama, esperemos que ojalá permanentemente, no haya un conflicto militar activo en la región. Cabe decir además que la región es notablemente buena en impulsar al mundo en los foros de desastre. Todos los países de la región son miembros del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, la Convención sobre las Armas Químicas, la Convención sobre las Armas Biológicas y el Tratado de Prohibición de las Minas Terrestres. La región se convirtió en la primera zona poblada en declararse Zona Libre de Armas Nucleares en 1968. Los únicos tratados pendientes de universalización en la región son la más reciente Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares del año pasado. También podemos tomar como ejemplar el hecho de que la Constitución de Bolivia dice Bolivia es un estado pacifista y Bolivia rechaza toda la guerra de agresión como instrumento de solución a los diferentes y conflictos entre estados. Y en coherencia con esta Constitución, también es ejemplar que la disputa fronteriza entre Chile y Bolivia haya sido examinada en la Corte Internacional de Justicia en la AIA, en lugar de en una confrontación militar entre los dos estados. Es posible que muchos de nosotros no estemos de acuerdo con la decisión y consideremos que se trata de una cuestión política que ambos países deben resolver bilateralmente o algo que debe verse a nivel regional, superando el nacionalismo mezquino. Pero todos podemos estar de acuerdo en que una alternativa militar sería una catástrofe humanitaria. Sin embargo, el panorama en la región en su conjunto no es tan saludable cuando se trata de armas pequeñas. En el último año, en el que pude encontrar cifras para todos los países de América del Sur, principalmente en el año 2014, el número de muertes por armas de fuego fue de 73.690. Sin embargo, para ser justo con una región en su mayor parte pacífica, son Brasil, Colombia y Venezuela los que representan el 93% de este total. Las cifras de Brasil son alarmantes, ya que las estadísticas de homicidios son mucho más altas que las de Colombia, que en este momento estaba en guerra civil. Y me pregunto si no es que decidimos, ¿cómo llamaríamos a un estado de conflicto en el que mueven tantas personas? En términos de periodismo, lo que podemos decir es que el periodismo se encuentra en una gran crisis en este mundo neoliberal que exige beneficios por encima de todo lo demás, y que precisiona cada vez más a las empresas de medios de comunicación para que recorten sus presupuestos y, por lo tanto, su personal, manteniendo al mismo tiempo el mismo nivel de producción. Los medios de comunicación predominantes en todo el mundo también están o al servicio de los mayores bancos y empresas del mundo, o en manos de los gobiernos. El periodismo independiente lucha por sobrevivir, y sus súplicas de dinero para salvarse a sí mismo, a menudo ahogan el buen trabajo que hacen al destacar cuestiones importantes. Esta crisis del periodismo pone a las poblaciones en una crisis de información que muchas veces ni siquiera conocen. La mayoría de las poblaciones no reciben información variada, leen los mismos periódicos, ven los mismos canales de noticias en la televisión, si ven alguna noticia, y no se dan cuenta de que lo que están viendo y leyendo es una selección cuidadosamente escogida de artículos que los editores de esos medios quieren que vean. No existe la objetividad de la información. Lo que el espectador o lector ve es lo que entra por la pequeña ventana que el propietario de los medios le permite ver. Ni siquiera son conscientes de que lo que están viendo es una visión increíblemente parcial y distorsionada del mundo. En esta situación es fácil manipular opiniones, y en un mundo en el que cada vez es más difícil sobrevivir económicamente, el tiempo dedicado por la población a buscar otras fuentes de información es cada vez más reducido. Esto no es un accidente. Pero esta falta de sed de buena información no se limita a los que están económicamente oprimidos. La mayoría de las personas con un alto nivel de educación también están contentas de atenerse a las fuentes de información que conocen y en las que confían, ya que a todas estas personas les ha ido muy bien hasta ahora, siguiendo los consejos de sus formadores de opinión favoritos en los canales de televisión que ven y en los periódicos que leen. Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos en este simposio. ¿Pero qué podemos identificar como los nuevos paradigmas que ya están emergiendo y que necesitamos desarrollar? Pues será con ejemplos desde mis áreas, pero antes de esto lo que quiero destacar lo que quiero destacar es que los nuevos paradigmas que están surgiendo representan cada vez más una convergencia de la diversidad. En otras palabras, estos nuevos paradigmas nos están llevando al surgimiento de una nación humana universal. Esta convergencia de la diversidad se produce porque cada vez está más claro que los conflictos que vive la raza humana se deben a un conjunto de paradigmas que, aunque alguna vez hayan sido útiles para llevar a la humanidad al lugar que ocupa en la actualidad, ya no sirven a su propósito. La ropa de nuestra infancia ya no nos queda bien. Estos paradigmas, en los que el dinero es el valor más importante, en los que se acumula mágicamente de un día para otro en los sistemas informáticos de los bancos, y en los que un mercado mítico decide el precio de cada mercancía y calcula cada valor en términos financieros, estos paradigmas nos están fallando ahora y el auge de la tecnología que nos permite ver cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo está haciendo que estos fracasos de paradigmas resuelten evidentes para todos los que los estén viendo. Basta con buscar rápidamente en internet para ver la destrucción del medio ambiente, las guerras en Oriente Medio, la violencia contra las mujeres, la violencia religiosa, las muertes causadas por la pobreza y las armas de fuego, la persecución de los migrantes que huyen de los conflictos y la pobreza, las crecientes tasas de suicidio, y muchos más. Todos estos son síntomas de los viejos paradigmas que ya no funcionan. Los nuevos paradigmas ya están empezando a derribar los viejos paradigmas, pero estamos en el periodo de transición en el que los viejos paradigmas todavía parecen estar en control del mundo. Sin embargo, esto no será por mucho tiempo, porque el abismo entre los valores de las nuevas generaciones y los de las viejas está creciendo cada día más. Así que volviendo a los campos en los que estoy directamente involucrado, podemos ver que estos nuevos paradigmas ya están en acción y dando resultados. En materia de desarme, por poner un ejemplo, estamos insistiendo a campañas como la Campaña Internacional para la Abolición de las Almas Nucleares, ganadora del Premio Nobel de la Paz del año pasado, que se ha convertido en los últimos 10 años en una red de más de 500 organizaciones con representantes en casi todos los países del mundo. Son organizaciones que no solo se preocupan por el poder destructivo de una bomba. Son grupos de mujeres que saben que cualquier guerra y especialmente una guerra nuclear les afectará de forma desproporcionada. Son ambientalistas que saben que una guerra nuclear destruirá el hábitat de todas las formas de vida del planeta. Son científicos que se oponen a que su oficio de mejorar la calidad de vida se canalice hacia el poder de matar. que saben que cualquier guerra nuclear en el hemisferio norte perjudicará a las personas del hemisferio sur. Son militantes en contra de la pobreza y trabajadores de la salud que saben que una guerra nuclear empeorará la vida para todos. En resumen, esta campaña contra las armas nucleares es una campaña que refleja todos los campos del activismo social. En los medios de comunicación independientes vemos que el periodismo lo hacen cada vez más los activistas. Es decir, que los activistas de las organizaciones sociales y las campañas están haciendo sus propios medios de comunicación. La organización de medios de comunicación con la que trabajo Presenza es un ejemplo de ello. Somos un portavoz de cientos de organizaciones sociales que no tienen espacio en los medios de comunicación convencionales y tenemos alianzas con más de 200 organizaciones de otros medios de comunicación con cuyas políticas editoriales coincidimos. Empezamos a actuar gracias a la primera marcha mundial por la paz y la no violencia que no ganó espacio en los medios de comunicación hasta que formamos Presenza para crear ese espacio. Y desde entonces hemos seguido trabajando en todo el planeta para apoyar la labor de las organizaciones que trabajan en pro de la Nación Humana Universal aunque nunca antes habían oído hablar de ella. Pero si los nuevos paradigmas se caracterizan por una convergencia de la diversidad también hay otra característica que marca estos paradigmas. Hay un creciente rechazo de la violencia en todas sus formas. Hace algunos años el mundo fue varido por la movilización social desde la primavera árabe hasta los indignados en España pasando por el movimiento de los Occupy en Nueva York las protestas en Gacy Park en Turquía y el movimiento del Movimiento Pase Libre en Brasil. Todos ellos caracterizados por la negación a recurrir a la violencia y a resistir pasivamente a la violencia que proviene del sistema en el poder. Esta es la no violencia activa que fue ampliamente usada por Mahatma Gandhi y Martin Luther King y promovida como un estilo de vida posible y está basada en otro paradigma que subyase a todos los otros paradigmas de la nación humana y universal tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Dejaré mi presentación aquí y responderé a cualquier pregunta si lo hay. Gracias. 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 Gracias.